¡Democracia para siempre, de la mano de Alfoncín! Yo milito en los barrios porque vamos a volver a hacer el partido de griego señalero Seguimos de gente, siempre trabajando por los que no están Soy morado y radical Por la masa, por el pueblo, la derecha que se vaya, que se vaya Por el ruso, por la masa, por el pueblo, la derecha que se vaya, que se vaya